1. Jueces 14. Un Sansón bajó a Timna y se fijó en Timna en una mujer entre las hijas de los filisteos. Dos subió y se lo dijo a su padre y a su madre, He visto en Timna una mujer de entre las hijas de los filisteos, tomádmela para esposa 3 su padre y su madre le dijeron, No hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo mi pueblo, ¿para qué vayas a tomar mujer entre esos filisteos incircuncisos? Pero Sansón respondió a su padre, Toma esa para mí, porque esa es la que me gusta 4 su padre y su madre no sabían que esto venía de Yahvé, que buscaba un pretexto contra los filisteos, pues por aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. 5. Sansón bajó a Timna y al llegar a las viñas de Timna, vio un leoncillo que venía rugiendo a su encuentro. 6. El espíritu de Yahvé le invadió, y sin tener nada en la mano, Sansón despedazó al león como se despedaza un cabrito, pero no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. 7. Bajó y habló con la mujer, la cual le agradó. 8. Algún tiempo después, volvió Sansón para casarse con ella. Dio un rodeo para ver el cadáver del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas con miel. 9. La recogió en su mano y según caminaba la iba comiendo. Cuando llegó donde su padre y su madre les dio miel y comieron, pero no les dijo que la había cogido del cadáver del león. 10. Su padre bajó donde la mujer y Sansón hizo allí un banquete, pues así suelen hacer los jóvenes. 11. Pero, al verle, eligieron 30 compañeros para que estuvieran con él. 12. Sansón les dijo, os voy a proponer una adivinanza. Si me dais la solución dentro de los 7 días de la fiesta y acertáis, os daré 30 túnicas y 30 mudas. 13. Pero si no podéis darme la solución, entonces me daréis vosotros 30 túnicas y 30 mudas. Ellos le dijeron, propon tu adivinanza, que te escuchamos. 14. Él les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Los tres días aún no habían acertado la adivinanza. 15. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, convence a tu marido para que nos explique la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿O es que nos habéis invitado para robarnos? 16. La mujer de Sansón se puso a llorar sobre él y dijo, tú me odia si no me amas. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y a mí no me la has explicado. Él le respondió, ni a mi padre ni a mi madre se la he explicado y te la voy a explicar a ti. 17. Ella estuvo llorando encima de él los 7 días que duró la fiesta. Por fin el séptimo día se le explicó, porque lo tenía asediado y ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. 18. El séptimo día, antes que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón, ¿qué hay más dulce que la miel, y qué más fuerte que el león? Él les respondió, si no hubierais agado con mi novilla, no habríais acertado mi adivinanza. 19. Luego el espíritu de Yahvé le invadió, bajó a Escalón y mató allí a treinta hombres, tomó sus despojos y entregó las mudas a los acertantes de la adivinanza. Luego, encendido en cólera, subió a la casa de su padre. 20. La mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo, el que había sido su amigo de confianza.